¿Cómo hacer galletas de chocolate o chispas de chocolate estilo Nueva York o New York Style? Una receta muy muy fácil con pocos ingredientes. Espero que te guste y comenzamos. Vamos a hacer unas galletas de chispas de chocolate tipo de New York Style. Nunca las he hecho. Vamos a ver cómo nos quedan. Esperemos que nos queden bien. Bueno, ya vamos a empezar a hornear. Como ya va a empezar a cambiar el clima, ya no hace tanto calor. Entonces vamos a empezar a hornear. Bueno, para hacer nuestras galletas vamos a ocupar 250 gramos de mantequilla. Que sea mantequilla, no margarina. Es muy diferente el sabor y les va a dar mucho, mucho sabor. A temperatura ambiente, yo voy a usar 100 gramos. No, son 110 gramos de azúcar morena y 110 gramos de azúcar blanca. Puedes usar hasta 120, 125 de cada una o 125 de esta y de esta la puedes echar un poquito más. Todo depende de qué tan dulce te gustan las galletas. A mí no me gustan tan tan dulces. Y luego como va a llevar chispas de chocolate, eso es más dulce todavía. Entonces vamos a tratarle con 110 gramos. La receta original, la que yo miré, trae 125 gramos de azúcar morena y 150 de azúcar blanca. Pero es mucha. Entonces vamos a tratar de rebajarle un poquito para que no esté tan dulce. Vamos a utilizar dos piezas de huevo grandes a temperatura ambiente. Todos los ingredientes a temperatura ambiente. Vamos a utilizar 400 gramos de harina a regular todo uso. 200 gramos de chispas de chocolate. Pero miren, se me derritieron en el calor y se pegaron. Ahorita las vamos a trocear un poquito. Vamos a utilizar 5 gramos o una cucharada de polvo para hornear. Y una cucharadita de bicarbonato. Si no quieres usar bicarbonato, le puedes echar una pizquita de sal. Las chispas de chocolate son esas las que estoy utilizando yo. Pero puedes utilizar las que tú quieras. Si tienes chocolate oscuro, mucho mejor. Quedan más ricas con esas. Bueno, esto es todo lo que vamos a necesitar y vamos a comenzar. Aquí en un tazón vamos a agregar la mantequilla. Aquí en las galletas es nada más unir los ingredientes. Los tips que dieron en la receta que yo miré. Decía que no hay que mezclar tanto los ingredientes. Que hay que nomás integrarlos. Y más la harina. Porque la harina, si la trabajas mucho, suelta, desarrolla gluten. No suelta, desarrolla gluten. Y eso hace que las galletas queden más duritas. Y también decían que si mezclas mucho, agarra más aire. Como la mantequilla queda más airada. Entonces a la hora de hornear se estiran más. Se extienden más. Entonces eso es lo que no queremos. Queremos que nos quede una galleta bien bonita. Bueno, vamos aquí. Vamos a poner esto por acá. Miren, la mantequilla está muy suavecita. Déjenme acercar un poquito más la cámara. Así, vamos a mezclar un poquito. Voy a agregar el azúcar morena. Mezclamos y el azúcar blanca. Integramos bien. Que se disuelva los granitos del azúcar. Ya que no sientamos tanto, entonces le vamos a empezar a agregar las piezas de huevo. Vamos a empezar a agregar las piezas de huevo una por una. Agregamos una. Esta sí la vamos a mezclar bien. Ya que esté bien integrada. Vamos a bajar aquí las paredes. Bien así. Y esto también nos va a ayudar a... Ay, ya me dolió el gasto. Esto también nos va a ayudar a que se disuelva bien el azúcar. Vamos a bajar aquí de las paredes. Vamos a agregar el otro. Este ya no le mezclamos tanto. Que quede así. Ahora vamos a agregar la harina. Le vamos a agregar la mitad. Un poquito más. Vamos a agregar el polvo para hornear. Y el bicarbonato. Así. Integramos. Ay, vuela. Vuela. Ya que está así como que un poco integrada, echamos la otra mitad. Así. Terminamos de integrar. Así. Así ya que se ve un poco así medio integrado. Vamos a agregar ahora las chispas de chocolate. Yo tengo unas que están así unos pedazos. Vamos a agregar... Y esto los vamos a cortar así en trocitos porque se me quedaron en el calor y se derritieron. Pero no se desperdicia nada. Así los usamos. Si tienes chocolate en barra, lo trozas, lo haces en trocitos. Si no tienes así de chispitas, y es lo mismo. Así. El último pedazo. Y ya esto no lo vamos a hacer con la pala, lo vamos a hacer con la mano. Para nada más integrar, no sobre batir, porque como les dije, se desarrolla la harina, el gluten y no nos quedan bien las galletas. Y luego entra aire y quedan más airadas y a la hora de hornear se extienden más. Eso es lo que decía quien hizo la receta. Vamos a integrar así. Miren, queda así pegostiosita. Así queda la masa. La vamos a meter a refrigerar. Yo la voy a dejar... La vamos a dejar dos horas más o menos a que agarre con insistencia la masa. Y después vamos a congelarlas. Para que estén bien congeladas a la hora de hornearse. Para que no se desparramen todas. Mira, quedan pegostiosas. Entonces las vamos a meter al refrigerador unas dos horas para que agarre con insistencia nuestra masa. La vamos a meter a refrigerar y ahorita volvemos. Para ustedes es en un momentito, en un segundito, pero para mí van a pasar por lo menos dos horas o toda la noche. No sé muy bien cómo la vayamos a hacer. La vamos a meter a refrigerar y ahorita regresamos. Aquí tenemos ya nuestra masa. Ya hasta agarró más firmeza. Tenemos una charola con un tapete de silicón y vamos a agarrar... Vamos a hacer bolitas grandecitas. Las galletas no son muy chiquitas, son como de... Así grandecitas, porque son galletas grandes, no son muy chiquitas. Y vamos a hacerlas así, nada más. Y las vamos a ir poniendo aquí. Tratando de que nos queden iguales todas. Así. No vamos a... No le vamos a hacer así, no. Vamos a hacerlas así nomás. Tienen que quedar así como rústicas. Así. Así. Que sean más o menos iguales las bolitas. Quitan un poquito. Ahora sí las vamos a dejar. Hace rato les había dicho que las íbamos a dejar toda la noche, pero no. Primero las dejas... Déjenme la hago así para que salgan las chispas de chocolate. Primero se dejan unas dos horas en el refrigerador o en el congelador, donde la quieras poner. Y después, ya que hagamos las bolitas, la vamos a dejar... Ahora sí yo la voy a dejar toda la noche en el congelador. Tienen que estar bien congeladas para cuando las vayamos a hornear. Y la peculiaridad o lo que tienen estas galletas es que están como crudas por dentro. O sea, no están completamente cocidas. Están como cruditas. Entonces... No se cocinan mucho tiempo. Se cocinan unos 7, 8 minutos. O hasta 10 minutos. Todo depende de la potencia de tu horno. Hay que tratar de que el chocolate nos quede así por arriba. Este pedacito se lo vamos a repartir en todas. Así. Entonces, hay que tratar de que donde tenga más chispas de chocolate, así. Hacemos las bolitas, le abrimos así y luego la juntamos. Y así. Hacemos lo mismo con esta. Le abrimos para que quede como lo que está por dentro, que es donde queda el chocolate. Así que nos queden las chispas de chocolate por encima, miren. ¿Ven? Por dentro quedan todas las chispas de chocolate. Entonces, le hacemos así. Y así. Tienen que quedar así gorditas, no planas, como las galletas normales, no. Tienen que quedar como para arriba. Mira. Ahora sí, ya las tenemos aquí. Déjenme acomodar bien esta. Así. Me salieron 8. Bueno, ya las terminamos. Ya las tenemos aquí. Las vamos a meter a congelar toda la noche. O si las haces muy temprano, pues para en la tarde. De perdida, unas 6 horas. Tienen que estar bien, bien congeladas. Estas también se pueden hacer con relleno. Más delante, si nos quedan bonitas, si nos quedan bien, vamos a hacer con relleno también. Bueno, las vamos a meter a congelar toda la noche y nos vemos mañana para hornear. Vamos a poner a precalentar nuestro horno a 400 grados primero. Y luego, ya que esté caliente, ya que esté listo, vamos a sacar las galletas del congelador. Aquí tenemos ya nuestras galletas. Están duras. Yo, como no sé exactamente el tiempo, porque ahí en el video que miré, como les dije, yo los miré. Miré una receta, decía que de 7 a 8 minutos a 400 grados, pero todo depende del horno. Entonces voy a poner 3 nada más. Así. Voy a meter 3 a hornear en la parte de en medio del horno para ver cómo salen. Y ahorita vemos cuánto las vamos a dejar y todo eso. Bueno, las voy a meter a hornear y ahorita regresamos. Aquí las tenemos ya, las acabo de sacar del horno. Miren, tienen así como doradito. Así es cuando ya las tenemos que sacar. En mi horno doraron 10 minutos, pero ahorita voy a meter las demás. Y ahora sí voy a tomar bien bien el tiempo, porque se me hace que en este no agarre bien el tiempo. Pero miren, así deben de quedar para poderlas sacar. No están, están muy suavecitas. Ahorita no las podemos tocar, porque se van a desbaratar. Bueno, las vamos a dejar enfriar y mientras yo meto las otras al horno. Y te digo exactamente cuánto duraron. Aquí las tenemos ya. Sí duraron 10 minutos. Todo depende de la potencia de tu horno y qué tipo de horno sea. El mío es eléctrico. Esto es de una estufa eléctrica, pero el de gas es diferente. Mete, puedes, para hacer pruebas, puedes meter de a una, de dos, para que vayas viendo la temperatura y cómo quedan. Deben de quedar aguaditas, porque tienen que estar un poquito húmedas por el medio. Para ver si ya están listas, déjenme traigo una de las frías. Estas son las que sacamos de hace rato. Todavía están tibiecitas, están blanditas, pero miren por abajo. Están doraditas, quiere decir que sí está cocinada. Pero por el medio, por el centro, están aguaditas. Miren, vamos a abrir. Mira, está bien blandita la galleta. Estas galletas se comen tibiecitas. Miren, están bien, bien suavecitas por el medio, miren. Y está tibiecita todavía. Vamos a volver a poner así. Y pues así queda ya nuestra receta de hoy, nuestro video de hoy, que fueron galletas de chispas de chocolate estilo Nueva York. Muy, muy fáciles de realizar. Nada más hay que seguir los consejos y los tips y te van a quedar muy, muy ricas. Y pues así queda ya nuestra receta de hoy, nuestro video de hoy, que fueron galletas de chispas de chocolate. Una receta muy, muy fácil, muy rápida. Espero que te haya gustado. Si te gustó, regálame un like, suscríbete. Toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo. Hasta luego. Gracias. Gracias.